... Bueno, 3200... ...vamos a comer el guiso de lentejas... ...vamos a ver como... ...3200 sobre nivel del mar... ...responde nuestro organismo a las lentejas... ...al guiso de lentejas de la UNL... ...ahí está, calentador... ...hirviendo la ollita... ...demoró un poquito porque acá hierve a 80 grados... ...así que está un tiempo más de lo recomendado... ...y la lenteja todavía está medio durita... ...vamos a ver qué pasa... ...ah, era problema de batería, chistes... ...allá tenés que potrerillos... ...hidra grande... ...mucho viento... ...estamos subiendo al glaciar Lollada... ...vamos a ver si llegamos... ...bueno, Adrián que se viene... ...cruzando esta lengua de nieve... ...todo el paisaje... ...lejos... ...ya estamos a 3755... ...seguimos viaje para Lollada... ...vamos a ver qué pasa... ...allá vamos mientras tanto... ...a ver hasta dónde... ...podemos seguir... ...¡saluda Adrián de ahí! ...bueno... ...vamos mientras tanto... ...a ver qué pasa... ...bueno... ...vamos... ...camino al glaciar... ...toda esta lengua de nieve es la que... ...le llaman el infiernillo... ...que bastante complicada... ...pero... ...pero... ...pero bueno... ...se pudo hacer... ...está dura... ...pero bueno... ...una queda... ...este infiernillo subirlo... ...está bastante duro... ...no es fácil... ...lo que... ...suponemos que no hay grietas... ...acá que no hay nada... ...y último al ritmo que vamos... ...si hay grietas... ...me voy a quedar llante que Adrián... ...nos hubiera faltado... ...arnés y... ...soga... ...para hacer una encordada... ...para no tener peligros en... ...en... ...esta parte... ...no podía llegar al glaciar... ...hay mucha nieve... ...y me enterraba demasiado... ...adrián se quedó... ...en el campamento del salto... ...aunque llegué... ...bastante cerca al glaciar... ...adrián se quedó... ...en el campamento del salto... ...porque... ...tenía miedo de calambrarse... ...este... ...pero casi no se podía subir... ...toda... ...esa lengua de nieve... ...que se ve allá... ...esa carpita... ...madilla... ...que se ve... ...a lo mejor... ...se pueda ver en el fondo... ...con un buen televisor... ...este... ...este... ...ahí... ...ahí... ...traté de cruzar la nieve... ...pero... ...me enterraba demasiado... ...allá... ...en el medio de la pantalla... ...es el glaciar Lollada... ...arriba de esa morena... ...de esa morena... ...llegamos a pasar con Nancy... ...y cruzarlo... ...y lo que se ve allá arriba... ...es nada más y nada menos... ...que el... ...que la cumbre del Plata... ...acá arriba está la cumbre... ...del Lomas Amarillas... ...que vamos a intentar hacer mañana... ...y así se puede... ...y si no se puede... ...chao Pinel... ...chao Pinel... ...ahí... ...ahí... ...ahú... ...ahí... y La Cámara de la Cámara ¡Gracias! 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 Mi reloj marca 1.400... 1.300... 1.300... 1.300... 1.300... 1.300... De todos modos ahora vamos a empezar a empezar a bajar voy a ver si con la cámara puedo hacer un paneo para que se vea para que se vea el glaciar un poquito y todo lo nevado todo lo nevado que está yo ya después empiezo a bajar y no creo que saque fotos ni firme hasta que volvamos al campamento base este es el Glaciar Lollada allá abajo está el Campamento El Salto ese es el Glaciar Lollada ese es el Cerro Vallecito esa es la cumbre del Cerro Rincón que teníamos intención bueno estamos a 3.620 nos tenemos a Adrián con más de altura y ya se tuvo como 5 vomitadas desde Comunalia 3.985 ¿Como esta Adrián? parece una rana al sartén puro contractura pero el Calambra trae otro viene un calambra trae otro viene dos . , . .